Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos Aún no hay ningún caso de coronavirus en México. Esta nota fue publicada en el periódico La Jornada el domingo 26 de enero de 2020. Dan negativo siete pacientes sospechosos. La nota es de Laura Poi. En el reporte técnico diario sobre el coronavirus, la Secretaría de Salud, SSA, informó que en México no se han confirmado casos positivos del virus 2019-nCoV, pues de los siete enfermos sospechosos detectados por las acciones de vigilancia epidemiológica, ninguno resultó positivo de 2019-nCoV ni presenta sintomatografía grave. En dos de los casos negativos a 2019-nCoV, se confirmó la presencia de enterovirus, rinovirus y adenovirus más coronavirus, o C43, como agentes causales de la infección respiratoria, indicó. De los siete casos sospechosos, 57% son del sexo femenino, con una media de edad de 37 años. La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, enfatizó que para disminuir el riesgo de la enfermedad, se deben tomar las siguientes medidas preventivas, que ya sabemos, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o utilizar el gel con base de alcohol al 70%. Usar la técnica estornudo de etiqueta, al toser o estornudar, es decir, cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo. También se solicita a la población no escupir y no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Además, recomienda limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros. Las autoridades sanitarias federales reiteraron que se debe acudir al médico cuando se tienen padecimientos respiratorios, como fiebre mayor a 38 grados centígrados, dolor de cabeza, dolor de garganta y escurrimiento nasal. Recomendaron quedarse en casa cuando se tiene una infección respiratoria y seguir las indicaciones del médico, así como consumir muchas frutas y verduras, sobre todo amarillas y verdes, para reforzar las defensas del cuerpo. Finalmente, destacó de ser posible, se debe evitar contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Producción Grupo de Estudios Ambientales Selección Lectura de textos y realización Marco Díaz León Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!